Y esta es la que se vivió amigos en este partido entre Oklahoma y los Utah Jazz, así es que le tengo todo en relación a esto, ¿verdad? Donde los Utah Jazz y los Thunders de Oklahoma, así es que le voy a tener también entrevistas en el fútbol mexicano. Ya tenemos equipos con boleto a las finales, mientras que otros se jugarán la vida, ¿no? Este fin de semana en la última fecha, así es que vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con el fútbol mexicano, pues tras la jornada 16 y a una última fecha por jugarse, ya tenemos a cuatro equipos calificados a la liguilla del certamen y ellos son el equipo de Toluca, Santos, Monterrey y América, mientras que ocho equipos jugarán la próxima jornada con opciones matemáticas de meterse a la fiesta grande. ¿Quiénes son? Bueno, ahí está el equipo de Pumas, Morelia, Xolos, Pachuca, Necaxa, Puebla, Cruz Azul y León. Todos estos amigos pelearán por los últimos boletos que quedan ahí. Ahí están los mejores hasta el momento, como lo ven en la gráfica. El equipo de Toluca en primer lugar, segundo lugar Santos, tercero Monterrey, cuarto Tigres. El América está en el quinto, Pumas en el sexto, en el séptimo está Morelia y en el octavo está Tijuana. Vamos a cerrar nuestro cemento de deportes con la explosiva actuación de nuestro equipo Utah Jazz. Esta vez en el cuarto partido de la serie de play-offs, amigos, contra Oklahoma, pues ayer lunes le volvió a dar con todo acá mismo en casa. Es decir, nuestro equipo sigue haciendo récords, ¿eh? Y hoy fue Donovan Mitchell, amigos, quien lideró al equipo, pues fijando una marca para novatos en post-temporada al haber anotado 33 puntos. Y ando así, ahí el equipo de los Utah Jazz a superar por 113 a 96 a los de Oklahoma. Y no solamente eso, ahora los de Utah, amigos, tienen la ventaja de 3 a 1 en esta serie y regresarán a Oklahoma mañana miércoles para jugar el quinto partido. Por su parte, Paul George terminó con 32 puntos y su estrella, Russell Westbrook, terminó con 23. Al finalizar el partido hablé con el español Alex Abrínez, que nos habló sobre este partido y sobre esta serie. Así es que vamos a escucharle. Bueno, creo que no hemos jugado bien en el sentido de que es muy difícil conseguir una ventaja fuera de casa. Y en los dos partidos hemos dispuesto de ayer creo que casi 10 puntos, 10, 13 puntos. Y hoy también hemos estado más o menos ahí. Y bueno, creo que hemos desaprovechado esa oportunidad que hemos tenido en los partidos y hay que aprender. No podemos pensar ahora ya en esto. Tenemos el siguiente partido en dos días en casa. Pues ahí estaba el español, jugó 16 minutos en el partido, hizo 10 puntos. Nada mal para el español. Mañana juegan el quinto partido en Oklahoma. Si mañana los Jazz ganan, ya queda eliminado Oklahoma Silvana. Excelente, mi querido Enrique.